Hola amigos, claro que sí, y es que desde el día de hoy inician los cuadrangulares finales de la Liga Águila. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer, ¿con cuántos puntos podría pasar un equipo a la final? Recordemos que la primera jornada la abre el partido entre Unión Magdalena y el Deportivo Pasto. Pero el resto de partidos también van a estar muy emocionantes. El Cali contra el Tolima, América contra Millonarios y partidazo como para cerrar la jornada, Junior contra Nacional. Y es que ojo con este dato porque ningún equipo ha logrado clasificar a la final de la Liga sumando los 18 puntos que dan los 6 partidos que se juegan en cuadrangulares. La máxima puntuación que se ha logrado ha sido de 16 puntos y con un mismo equipo. Nacional lo hizo en la apertura del 2002 y en finalización del 2013. Y es que la tendencia marca que para jugar por el título habría que sumar mínimo 11 puntos en cuadrangulares. Y ojo, porque el menor puntaje que consiguió un equipo para llegar a la final fue de 9 puntos y lo hizo el Junior en el 2009. Y es que ¿por qué se necesitan 11 puntos para llegar a la final? De los 22 torneos con cuadrangulares que se han disputado, 15 equipos lograron el cupo a la final con esa cantidad de puntos. Lo que implicaría que tendrían que sumar los 9 de local y lograr mínimo 2 de visitante para llegar a la gran final. Pasto en el primer torneo del 2012 y Santa Fe en el segundo del 2014 con 11 puntos clasificaron a la final pese a que sus perseguidores tenían las mismas unidades. En este caso era el Cali y el Huila. Sin embargo, los clasificó el punto invisible por haber quedado dentro de los 4 primeros de los 8. En este torneo no será opción de desempate por su posición en el todos contra todos. En el caso de presentarse, se definirá teniendo en cuenta otros parámetros. Recordemos que para este torneo se tomó la decisión de no contar con el punto invisible. Y es que teniendo en cuenta las 22 finales que se han definido con este sistema, este es el orden de los equipos clasificados por puntos. Así es amigos, según las finales que ya se han disputado, que han sido 22, digamos que la tendencia o la estadística nos dice que se necesitan 11 unidades para llegar a la final. Y aunque se puede hacer con menos, lógicamente hay que intentar llegar a esa cantidad para, digamos, pasar tranquilo. Así que prácticamente un equipo que haga todo su trabajo de local y pueda conseguir una victoria de visitante o empatando dos partidos de visitante, estaría en la final del torneo. Así que al final no suena tan descabellado, ¿no? Solamente ganando nuestros partidos de local e intentando sacar algún punto de visitante para llegar a la final. Pero es que una cosa es decirla y otra es hacerla. Todos los equipos van a muerte y todos los equipos quieren la gran final. Y es que si vemos la estadística, nos dice que no basta con tan solo ganar los puntos de local, que hay que rascar algo más de visitante. Porque en estos 22 torneos solamente el Junior, que fue el único equipo con la capacidad de pasar a la final con tan solo 9 unidades. Sin ninguna duda estas finales van a estar de infarto y van a estar buenísimas. Como siempre digo, que ganen los mejores y que por favor no veamos la mano de los árbitros en estos compromisos. Porque en este 2019 el arbitraje prácticamente en la mayoría de partidos fue un desastre. Así que espero que les haya gustado este video y esta información. Si es así les encargo un pedazo de like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!